La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, asegura que el Ejecutivo de Emiliano García Pagé está adaptando su hoja de ruta para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19, cumpliendo todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía, tanto en el debate de investidura como en el debate sobre el estado de la región y en el programa electoral. Fernández ha indicado que se lleva ya un alto grado de cumplimiento de los más de 1.100 compromisos adquiridos por el presidente y ha añadido que el Gobierno está en condiciones de cumplirlos todos, adaptándolos para que sean más eficaces en el contexto actual. Y de esos más de 1.100 compromisos que ha adquirido el presidente a lo largo de este tiempo, llevamos un alto grado de cumplimiento en este año y poco de primera parte de la legislatura y estamos en condiciones de cumplir el programa electoral, estamos en condiciones de cumplir todos los compromisos adquiridos por el presidente, algunos de ellos adaptándolos para que sean más eficaces, en este contexto, pero sin duda cumpliendo la hoja de ruta que nos comprometimos, porque como ya ha manifestado alguna vez el presidente, no vamos a utilizar la crisis ni sanitaria ni económica como excusa para no cumplir con la palabra dada, porque entendemos que eso es lo más importante. Precisamente hoy el trabajo del Gobierno está centrado en el análisis de todos los proyectos diseñados para la captación de los fondos europeos Next Generation son destinados a los Estados miembros de la Unión Europea para la salida de la crisis. En este sentido, la portavoz ha expresado la intención del Gobierno de impulsar esa salida, apoyando el tejido económico y el cambio del modelo productivo, siguiendo el camino marcado por Europa, que es el de la sostenibilidad, la economía verde, la transición justa, la transición energética, la digitalización y la economía circular. Estamos haciendo un análisis, el conjunto de Gobierno, a todos los proyectos que, como les digo, ya hemos diseñado para la captación de estos fondos europeos Next Generation, que ha puesto encima de la mesa Europa para la salida de la crisis. Queremos, pues, lógicamente, impulsar esa salida de la crisis apoyando el tejido productivo, cambiando el modelo productivo en buena medida en todo aquello que nos dice Europa, que es el camino a seguir, la sostenibilidad de la economía verde, la transición justa, la transición energética, la digitalización y la economía circular, manteniendo, eso sí, todos nuestros compromisos en materia sanitaria, educativa y social. A todo ello ha añadido el mantenimiento de todos los compromisos en materia sanitaria, educativa y social. En particular, ha señalado Blanca Fernández los que tienen que ver con las infraestructuras en estos ámbitos y también los compromisos relacionados con el empleo público o la lucha contra el despoblamiento.